Solo Buena música 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 Wey Cumbia DJ 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 Pong, 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 dale Su sabor maestro como usted sabe Vamos a prender la tela Que la cuba va a empezar Olé, 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 olé Olé, 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 olé Veo a la negra Manuela Que ya le empieza a bailar Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé DJ 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 Desde Escapotzalco Ciudad de México En cabina En cabina En cabina Pedro Pérez Por el placer de ser Super Dengue Niños, la clase va a comenzar Olé, 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 olé Sonido Estera Estera Vamos a prender la vela Que la cuba va a empezar Olé, olé, olé Olé, olé Olé Allá veo yo a Manuela Con la gracia de Dios Seguimos adelante Para ustedes Con la gracia de Dios Seguimos adelante Para ustedes Olé, 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 olé 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 Olé, 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 olé